¿Qué opinas del corto? Creo que es el corto, nuestro corto se llama corto largo, no es un corto, corto, un corto un poco largo. ¿Voy a decir que nos vamos a ir a los premios San Sebastián? Yo creo que nos vamos a ir a Hollywood, porque... El niño, por favor colocaste allá, en tu posición. Vamos a probarlo.